Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad de la media, hay que ponerlos en su forma. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos R. Seguiros en Twitter, arroba Radio Caput, o en Facebook. Radio Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros a los 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radio Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio. Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ahí se puede hacer. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. En Caput. Milagro Sala. Pasan cosas. Y sigan así, sigan adelante porque necesitamos medio como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Necesitamos medio como ustedes. Conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio Caput. Necesitamos medio como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. Radio Caput. Radio Caput.com Estás conectado. Estás en Caput. Operativo Clamor. Con Javier Vicente, el relator del pueblo. Tu amor te espera, no esperes más. ¿Por qué perdiste tanto tiempo? Operativo Clamor. Los jueves a las 14 en Caput. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda, y era tu diversión, un arte de los ilusionistas. No llores por las heridas que no paran de sangrar. No llores por mi Argentina, me quiero cada día más. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Y sí, no llores por mi Argentina, no llores por la democracia, no llores por un país devastado. No llores sobre todo cuando desde los representantes del pueblo que supimos conseguir, se entrega la soberanía de la manera que se va a entregar hoy. Se entrega la democracia de la manera que se va a entregar hoy cuando diputados finalmente consumen la traición al pueblo que dice representar y aprueben esta ley bases que es el final de la democracia y el final de nuestra soberanía. No es cierto, porque a partir de la ley bases el país va a estar con cartelito de remate al mejor postor y la democracia absolutamente finalizada, finiquitada. Pero no hay mal que dure 100 años y muchos menos y mucho menos en manos de un gobierno que vuelve a instalar en la Argentina la vieja receta ortodoxa neoliberal oligárquica. Esta vez con fachada narcocapitalista, como siempre lo decimos, y que no hace ni más ni menos que transferir los recursos de los sectores del pueblo trabajador a los sectores concentrados de la economía, a los dueños de todo esto que van a ser los grandes favorecidos además de esta ley bases. Y yo digo al respeto que el pueblo no debe olvidar, no debe olvidar, no debe olvidar ni los nombres de los traidores, ni de quienes están detrás de ellos y de quienes consuman finalmente esta gran traición al pueblo argentino. Porque no es ni más ni menos que eso, es una traición al pueblo argentino. Si los diputados y los senadores que fueron elegidos por el pueblo para representarnos allí en esa Cámara Legislativa, terminan cediendo su responsabilidad de representación a través de las facultades de delegadas al presidente de la Nación, están traicionando el mandato para el que fueron elegidos. Lo están traicionando de cabo a rabo. Y por eso, una vez finalizada este oprobio, debemos hacer la lista de cada uno de los traidores que votaron esto, porque más tarde o más temprano el pueblo les debe hacer pagar esta enorme traición, para que la misma no se repita. Todavía estamos pagando las consecuencias de no haber hecho justicia con Sturzenegger cuando hizo el desastre del megacanje y del blindaje. Y la historia nos enseña de que justamente cuando se hace justicia es cuando estos hechos no se pueden repetir. Lo hemos visto en el caso del genocidio, del genocidio de la dictadura militar, y con los responsables de ese genocidio finalmente encarcelados, en muchos casos, en otros por ahí no encarcelados, pero sí juzgados. Por eso es muy importante que no olvidemos esta enorme traición que se está haciendo con el pueblo argentino, no es cierto, pero claro, el pueblo va a seguir en su derrotero, en su derrotero histórico, de resistir este tipo de arbitrariedades, de resistir este programa de ajuste neoliberal ortodoxo una vez más, al mejor estilo Martínez de Hoz, al mejor estilo Cavallo, al mejor estilo Grieger-Basena y tantos otros. Porque en definitiva, esta ley bases y todo lo que está alrededor de ella, no es ni más ni menos que la muestra de que aún siendo favorable la situación para ellos, sobre todo a partir de haber sido consagrados por el voto popular, lamentablemente, mucha gente no tuvo memoria y terminó votando este oprobio, pero lo cierto es que nos tienen miedo, nos siguen teniendo miedo y por eso hacen estas barbaridades y sacan esta ley bases con prebendas, con compra de votos, con dinero abajo de la mesa, de modo ilegal porque queda claro que todo aquello que fue rechazado en el Senado no puede volver a ser tratado en diputados y sin embargo te van a meter por la ventana el impuesto a las ganancias, los bienes personales, por eso es clave que no nos olvidemos de esta gran traición, de modo tal que el día de mañana la podamos juzgar y no se vuelva a repetir, porque nos tienen miedo, claro que nos tienen miedo, nos tienen miedo porque no le tenemos miedo y el pueblo argentino más tarde o más temprano va a reaccionar a pesar de la hipnosis al que está sometido por parte de este sistema de medios que realmente es el gran responsable de la situación actual de nuestra Argentina. Por eso nos tienen miedo, porque no le tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos ven, nos ven, nos ven, nos ven, nos ven. Bien, ahí estaba el arranque musical con la gran Lidiana Felipe haciendo no le tenemos miedo. Y claro que no le tenemos miedo y tampoco le tenemos miedo a la ley bases. Lo que tememos es lo que tememos es las consecuencias de la misma, ¿no? Por eso desde aquí reiteramos una vez más el pedido para que los diputados le digan que no a la ley bases. Todavía están a tiempo, ¿eh? Acaba de empezar justamente la sesión especial allí en la Cámara de Diputados de la Nación y todavía están a tiempo de decirle que no hasta impresentable ley bases y salvar al pueblo argentino del desastre, de un desastre que se está profundizando en todos los sentidos, en materia económica, en materia social, en materia política. Uno ve una deriva de un gobierno que en ese sentido, como lo decíamos el otro día, está terminado, no tiene más nada para ofrecerle a la sociedad, solo penurias, solo hambre, solo miseria y por ese camino tenemos que transitar. Hoy es el día de los trabajadores del Estado, hoy es el día del trabajador estatal y como tal me siento representado, por supuesto, por una asociación de trabajadores del Estado que está dando la pelea como nadie, que está dando la pelea como nadie, que en ese sentido está a la vanguardia de la lucha, con dirigentes como Daniel Tano Catalano, como Rubén Aguiar, de ATE Nacional, que nos representan y muy bien que nos representan, y justamente se están movilizando porque en las próximas horas puede haber despidos masivos en el Estado. Estemos atentos porque finalizan contratos, muchos contratos, y puede llegar a haber despidos masivos en el Estado y hay que estar muy atentos en ese sentido. También, por supuesto, qué va a pasar después de la sanción de la ley base, qué va a pasar después de la sanción de la ley base cuando empiecen a correr las prerrogativas que va a tener el Presidente, porque al Presidente de la Nación le han delegado facultades, facultades que le son propias al Poder Legislativo y las ha transferido al Poder Ejecutivo, y bueno, agarrémoslo en la cabeza después de lo que han hecho los diputados y lo que han hecho los senadores de darle facultades de delegadas a este muchacho, agarrémoslo en la cabeza con las cosas que van a pasar en este país y con los decretos que se van a empezar a producir a partir de esta delegación de facultades, así que a prepararse para la lucha, y en ese sentido quiero reivindicar una vez más al pueblo boliviano, el pueblo boliviano ayer nos volvió a dar un ejemplo, cuando frente a esa azonada golpista que se acercó a las puertas del Palacio del Quemado en la ciudad de La Paz, allí en la Plaza Murillo, el pueblo se hizo presente y echó a los tanques militares a patadas y a los militares que dieron ese golpe nefasto también a patadas, por eso es importante reivindicar esa acción del pueblo boliviano que frenó la intentona golpista, aunque por supuesto hay muchas cosas que nos hacen ruido, hay muchas cosas que nos hacen ruido respecto de algunas declaraciones que hizo el propio general ya destituido y preso Zuniga, que fue el autor del golpe, cuando salió a decir que él había planeado todo esto junto a Arce, en una interna que tienen Arce y Evo Morales bastante fuerte dentro del MAS, dentro del movimiento al socialismo, por eso teníamos ganas de hablar con Fernando Estechi y lo vamos a hacer seguramente en los próximos minutos para hablar de este tema, pero quiero reivindicar al pueblo boliviano que salió a las calles, que puso el cuerpo y que dejó en claro que la democracia no se toca, ¿no es cierto? Y justamente ya lo tenemos del otro lado de la línea, el profesor Fernando Estechi. ¿Cómo te va Fernando? ¿Qué decís? Buenas tardes, gracias por atenderme. No, por favor, ¿cómo estás Javier? Siempre es un gustoso hablar con ustedes. Bueno, bueno. ¿Qué conclusión sacás de lo que ha ocurrido en las últimas horas allí en la República Plurinacional del Bolivia? Plurinacional y Multicultural. Así es. Mirá, muy temprano cuando se estaba dando la sonada, yo publiqué temprano que me parecía que era un movimiento que no llegaba a ningún lado, porque más temprano que nosotros, ya lo estaba condenando, y en América Latina hay que prestar atención, si bien es un organismo alicaído, a la hora de tener que auspiciar o no golpes de Estado, es como la escribanía de los golpes. Entonces, ahí me pareció las primeras luces de alarma respecto de qué nivel de apoyatura tenía esta sonada, y después la catarata de gobiernos neocoloniales que tenemos, que salía a condenar y eso pudiera, entonces ahí me pareció. Ya que iba en lo que era esto, que no era ni más ni menos que una sonada, un movimiento que tuvo que ver con el destino propio de este coronel, lo derivó en general Zúñiga, y que lo que creo, si me preguntaras como evaluación personal, lo que creo que hubo ahí es una operación de inteligencia de parte de algún organismo de los Estados Unidos relacionado con el Comando Sur, donde le hacen creer a Zúñiga, primero lo instalan mediáticamente en todo el mundo, hace dos días que está Zúñiga saliendo por los medios, posteándolo a Evo Morales, no a Arce, sino a Evo Morales, acerca de la posibilidad de su candidatura, producto de eso es destituido, y yo creo que le hacen creer que puede hacer una sonada y que la sonada puede triunfar, y Zúñiga se tira en la pileta, y se encuentra con una conducta que es diferente a la del golpe anterior, Arce se va al panel sintemado, se le planta y le ordena a la plegaza. Lo que dice Zúñiga y lo que dicen los sectores relacionados con Evo Morales, que se trató de un autogolpe, un montaje, que Arce le pidió a Zúñiga que haga semejante cosa para ganar popularidad, me parece a mí descabellado, irresponsable, lamentable y triste, semejante versión, me parece que hay que entenderla en la clave, de la operación del Comando Sur, que opera a dos o tres bandas, una impacta directamente sobre la interna del movimiento popular boliviano, claramente, y esto lo vemos hoy, ¿no? Hay sectores que dicen que la culpa es de Arce, y los sectores de Arce dicen, están azorados, no pudiendo creer que los sectores de Evo los estén acusando de Evo, bueno, eso los lleva a un abismo, que ya, yo te diría, hoy va a ser irrecuperable la posibilidad de unidad, de pensar de unidad en el mar. O sea, ese impacto lo cumplió. Después evidencia, una inestabilidad, evidencia y naturaliza una inestabilidad institucional a nivel internacional que legitima cualquier crisis institucional que se pueda derivar más adelante, para que la derecha, con un sector popular tan dividido, pueda acceder armónicamente a los resortes de gobierno de Bolivia, y que finalmente el Comando Sur se cede la perlita que viene buscando hace unos cuantos años, que tiene que ver con el triángulo del litio. Claro, 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 claro. Hacen mucho ruido esas declaraciones que hizo el general Zúñiga, el exgeneral Zúñiga, después detenido, cuando dice, yo estuve reunido con Arce, él me pidió que armé esto, y evidentemente, como bien vos decís, ahí se meten en esa especie de grieta que tiene el movimiento del socialismo, con una interna de Arce y de Evo Morales, que ha sido bastante franticida, por cierto, ¿no? Pero fíjate, Javier, mirá, es como cuando Estúcio hizo la declaración testimonial ante la jueza Don Ballín, no sé cómo se acordaba, no me acuerdo cómo se llamaba, y todo el mundo creía lo que decía Estúñiga. El tipo que fue tu enemigo, Zúñiga, hasta ayer, a la mañana, era el principal enemigo de Evo Morales. Así es. Ahora, si Evo Morales va a creer lo que dice Zúñiga, que es su principal enemigo, entonces hoy, el testigo de Evo Morales, para explicar la interna, el golpe en Bolivia, es el propio General Zúñiga, el testimonio del General Zúñiga, sin mayor prueba, y con las pruebas físicas de Arce, enfrentándolo al tipo y echándolo del palacio, apoyado además por decenas de miles de bolivianos en la calle, me parece que ahí tenemos que empezar a... Cada uno decide desde dónde lee la política. Yo sigo definiendo desde las luchas populares y las conductas de los hombres, ¿no? Entonces me parece que no podemos aceptar a Zúñiga como fuente de la verdad, porque además, insisto, creo que a Zúñiga lo usaron en una operación de inteligencia próxima, y que de la misma manera, cuando se estaba cerrando el círculo, se opera sobre Zúñiga y se le dice, salía a decir esto, que es profundizar el impacto de esta zonada sobre la interna del movimiento popular en Bolivia. Claro, claro, claro. En ese sentido, fue interesante la respuesta del pueblo boliviano, que inmediatamente salió a las calles a abortar este golpe. A mí me parece que esto es lo más positivo de todo lo que ocurrió, ¿no? Y eso me parece que es lo que... Por eso yo te decía, cada uno elige desde dónde lee la política. Yo valoro eso. A mí me parece que lo que se encontraba... En una Bolivia que, insisto, entre las operaciones que buscaba esta zonada, la provocación de esta zonada fracasada ya de antemano, de su nacimiento, es naturalizar una crisis institucional. Porque Bolivia está mal. Bolivia no encontró un billete de dólar en ningún lado. Tiene crisis de divisas, tiene estampida de precios, tiene una implosión fabulosa del consumo popular. O sea, no están bien en términos económicos, porque además está sin combustible. Venía Arce, la semana pasada, en el Foro Económico de San Petersburgo, de haber acordado con Rusia, con Putin, el abastecimiento de combustible. Bueno, me parece que el criterio de oportunidad de la zonada de Zúñiga, si uno no la pone en la lupa de todos estos acontecimientos y pretende que se trate de una maniobra de palacio de un gobernante determinado, es que no está entendiendo lo que está pasando en el mundo, me parece. Vos pensá, perder Bolivia para nuestra América significa perder la posibilidad más plausible hasta hoy de construcción de la multipolaridad en nuestro continente. Es el país que tiene relaciones con China, con Rusia, con Irán, que expulsó al embajador norteamericano y que cuando llamó hace dos semanas por un gerencista a la agregada de negocios norteamericanos en Bolivia, cuando la mina sale de la reunión, se dedica a decir que hemos trabajado, está, si sé que ya lo publiqué también en las redes, si hemos trabajado poco ahora vamos a dedicarnos a trabajar sobre la juventud de Bolivia, le vamos a dar becas, ellos tienen que ser el factor de cambio, como si fuera, ¿viste? Se está diciendo, haciendo una profesión desde una confesión de cómo van a operar los sectores populares en Bolivia. Totalmente, totalmente. Aquí uno lo que está viendo también es en ese sentido y más allá de que hoy la América Latina tiene varios presidentes populares, el caso de Petro en Colombia, ni hablar de Lula en Brasil, no está amalgamado, digamos, la región no está amalgamada como si ocurrió en los tiempos de Néstor, de Chávez y del propio Lula, ¿no? Hoy uno advierte que sería muy importante el liderazgo regional de Lula para situaciones como esta, sobre todo cuando la Argentina tiene un presidente como el que tiene, ¿no, Fernando? Sí, bueno, eso es obviamente la... Primero, no está Chávez, que era, yo creo que, era el verdadero, yo, una reencarnación de Bolivia, es decir, un tipo realmente que creyó en la construcción de la patria grande por convicción, ¿no? Creía, no es que impostaba. Y había otros agentes políticos en distintos gobiernos, una construcción que construyó una etapa luminosa. Ahora Lula accede a un gobierno con una alianza política con el neoliberalismo para poder sostener una gobernabilidad interna que aparentemente le ha dado, aparentemente le ha dado el resultado en Brasil, pero recorta algunas posibilidades o potencialidades que por otro lado Brasil tampoco es que las venga cultivando. El Lula de aquel tiempo también es el que evitó que se construyera el Banco del Sur, recordemos algunas cuestiones, no era el paladín de la patria grande, eso era Hugo, ¿no? Hubiera sido interesante eso, creo, hay hubo reacciones importantes, la de Lula, la de Petro, la de Xiomara Castro, que viene, que es presidenta de la CELAC, pero fueron manifestaciones que sería interesante que se consoliden, es eso, Lula como silla nuestro americano en los BRICS puede decidir la incorporación, influir en la incorporación de Venezuela y de Bolivia a los BRICS ahora en octubre cuando sea la cumbre y esto significa un paraguas, la posibilidad de financiamiento alternativo, el desarrollo de infraestructura de estos países, bueno, es una decisión que está en manos de Lula, hay que ver si la va a llevar adelante o no. Claro. Fernando, por otro lado, hoy posiblemente la Cámara de Diputados termine consagrando esta famosa ley bases que es un gran retroceso para el pueblo argentino, para la democracia, para los derechos del pueblo argentino. ¿Qué estás viendo en ese sentido y sobre todo los tiempos por venir, ¿no? De un gobierno que parece que ha agotado prácticamente todos los, todos sus recursos y que hoy da la sensación no tiene mucho más para ofrecerle a la sociedad que esto que estamos viendo, ajuste, miseria, represión, ¿no es cierto? Sí, no, a la sociedad no le ofrece nada, el gobierno le ofrece a los grupos dominantes. Hasta aquí, hoy sería el último capítulo de lo que yo creo que vino a ser mi ley a la Argentina. Después de esto, me parece que empieza el tiempo... Se convierte en calabaza, después de esto se convierte en calabaza para el poder, ¿no? El descuento reversible, ya empieza 10, 9, 8, ya está. Es lo que vino a ser mi ley. Al poder ya no le sirve más este cachivache, dígamelo, ¿no? No, no solo no le sirve sino que le complica, le va complicando situaciones, pero a partir de mañana tenemos una Argentina que rompe el pacto federal, donde la noción de unidad nacional está absolutamente depreciada, donde las provincias se sientan, los gobernadores se sientan a negociar directamente con las multinacionales acerca de la explotación de los propios recursos, una mezcla entre la constitución neoliberal del 94 y el origen y en el marco de eso un proceso profundo de desregulación lo del, por ejemplo, desde ejemplos básicos como lo del combustible para autoabastecimiento nacional que absolutamente desregulaban. Desde ahí para adelante nos dicen que estamos pensando un país en descomposición que habrá que ver en la transición después de este monigote quién la comanda para ver si esto va camino a una disolución del acuerdo nacional o a una refundación de ese acuerdo en términos de colonialidad. Esto en cuanto a cómo vamos hoy. Después están el pueblo que está luchando, que hizo una manifestación fabulosa, luchando por su universidad, pero después desacelera y después aparece contra él más en el Senado y ahora hoy nos vamos a ver más de 500 personas en la plaza. Tiene estos tiempos que son, como decía Scalabrini, como las mareas del mar, van y vienen en ese en ese y venir va cultivando sabiduría, propia fortaleza, propia doctrina y propia estrategia que es lo que yo tengo la expectativa histórica de que en el mediano plazo pueda dar un golpe de timón y recuperar los resortes de la política para poner este país en una senda de soberanía. Así es, nada es para siempre. En algún momento de esta moda de las derechas los pueblos la van a terminar revirtiendo porque se van a dar cuenta una vez más, aunque la traición se repita, siendo como es efímera, una vez más se van a dar cuenta de que este modelo no le aporta absolutamente nada. Bueno, Fernando, gracias, como siempre. Una pregunta, Javier, antes de despedirte. Vos estás matriculado como periodista, porque yo te di la nota esta y debiera haberte preguntado antes, porque estos regulan todo, pero cuando algo lo jode como el periodismo independiente ya no va a regular de la profesión. Pero parece que tiene vuelo bajo la cosa porque ya salió Fopea en contra y una editorial de la nación, así que no le veo mucho vuelo a la cosa. Y claro, imagina que algunos asalariados de la AFES y tienen que matricularse como periodista pierden ahí. Abrazo grande, Javier. Un abrazo grande, Fernando Esteche, charlando con nosotros el profesor Fernando Esteche acerca de las claves de este golpe en Bolivia, conocedor como lo es él de toda la región y de los movimientos políticos que se dan justamente en nuestra región. Y una vez más quiero reivindicar por sobre todas las cosas al pueblo boliviano que es lo mejor de todo esto, ¿no? Cómo salió a las calles, cómo enfrentó a las tanquetas, cómo le dio una lección a los militares golpistas de que la democracia no se vulnera en Bolivia a pesar de que muchos pretendan seguir insistiendo, ¿no? Con ese modus operandi que es recurrente sobre todo en Bolivia, ¿no? Aquí no va a hacer falta ninguna sonada golpista porque con esta ley base que le van a aprobar los diputados y que ya aprobaron los senadores le están dando la suma del poder público al presidente, así que no va a hacer falta ninguna sonada sobre todo cuando esa suma del poder público va a estar referida a un presidente que en este caso es un presidente que gobierna para el poder, ¿no? Gobierna para los intereses del poder y en ese sentido digamos que no tiene ninguna ninguna alteración como para que corra riesgo su mandato respecto de a quién sirve y a quiénes sirven porque esto no deja de ser como decíamos aquí una fachada narcocapitalista, de nuevo no tiene nada, es la misma receta ortodoxa neoliberal de siempre que ha transferido recursos de los sectores del trabajo al poder concentrado de la Argentina, ¿no? por eso insistimos, todavía estará a tiempo queridos diputados de la Nación elegidos por el voto popular, todavía estará a tiempo de respetar al pueblo argentino y a nuestra democracia y de no votar esta ley bases realmente impresentable, todavía estará a tiempo, ahí sí se está desarrollando entonces la jornada en el Senado de la Nación. ¿Cómo seguimos? ¿Hacemos una pausita mientras llamamos a los próximos entrevistados? Bueno, en menos de 15, perfecto, insistemos entonces también con los demás. Vamos a la tandita y la seguimos aquí en operativo Clamor en Radio Caput, allí tienen a nuestra, a la izquierda mía, a la derecha de su pantalla tienen el código QR para hacer su aporte, para hacer su aporte mediante el cafecito, escaneando el código QR y colaboran con nuestro programa. Y por supuesto que se viene la feria peronista, se viene la feria peronista el día 7 de julio, la gran feria peronista allí en la calle Piedra 722 en el Palacio El Victoria, esto va a ser el domingo 7 de julio, no se la pierdan. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante, prenda el teléfono, así, muy gracias, puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C, no desesperes, es la única que hay. Toca el botón de instalar y espera unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el ícono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Muy bien, seguimos aquí en la tarde de Radio Caput y en esto que es Operativo Clamor y ahora tenemos la posibilidad de dialogar con Aníbal Ibarra, por supuesto, hacer una presentación de Aníbal no creo que haga falta para los oyentes, ¿no? Todos conocemos su trayectoria política como su trayectoria judicial. ¿Cómo te va, Aníbal? ¿Qué decís? Gracias por atenderme. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, buenísimo. Hoy probablemente se consagre esta ley bases, ¿no es cierto? A través del voto finalmente de los diputados. ¿Qué significa esta ley bases para la democracia argentina? Porque aquí hay una gran transferencia de responsabilidades del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, Aníbal. Sí, tiene varias cosas. Una es esa transferencia de facultades. A ver, para que nos entienda el que nos está escuchando. Quien dicta las leyes en la Argentina es el Parlamento. Diputados y senadores. Lo dice la Constitución. Bueno, ¿ahora qué hacen los diputados y senadores? Bueno, el Ejecutivo que no tiene la facultad de dictar leyes va a poder dictar leyes durante el año y prácticamente las que se le ocurran. Hay excepciones, pero todas las que necesita para su política económica, administrativa, etcétera, lo puede hacer. O sea, le otorgan facultades extraordinarias, que es una cuestión excepcional vinculada con un tema particular. Para muchas cosas durante un año renovar. Ahora, ¿a quién se la dan? Aquel que dijo que es un topo que vino a destruir el Estado. O sea, no se la dan a una persona que en una situación de crisis, ¿cómo podía ser la pandemia que es donde se necesitaban agenzar procedimientos porque estaba en juego la vida, la salud de miles de argentinos? ¿Quién? No, 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 se lo dan a alguien que dice que vino a destruir el Estado y que, a ver, a las pruebas me remito, tiene un DNU donde modificó 300 leyes, es decir, le están dando facultades extraordinarias a una persona que quiere no solo destruir el Estado, sino que, como también lo dice la ley de bases, entregar los recursos de Argentina a potencias extranjeras, a empresas extranjeras con beneficios que no tienen ni de lejos las empresas nacionales. Entonces, dicen, si no le damos esto de seguridad jurídica, la posibilidad de que se lleven toda la plata, que paguen pocos impuestos, etc., no van a venir a invertir. Entonces, ¿qué dicen? En su idea, ¿no? Canjeamos los recursos en la Argentina que tienen que ser por generaciones y generaciones y se los lleven empresas extranjeras para que ingresen algunos dólares. Esto es lo que hace también la ley base. O sea, ya tenemos dos cosas. No solo el tema de la transferencia de facultades, sino también la entrega de soberanía. Pero además afecta al derecho laboral, es decir, hay un sinnúmero de situaciones que otorgan esta ley base y donde la verdad se entrega a la Argentina, se entrega el poder del Parlamento a un ejecutivo donde se entrega como decía la soberanía y se dan superpoderes. Esto es de alguna forma lo que se va a probar. Ahora, ¿por qué hacen esto los legisladores que fueron elegidos por el pueblo argentino tal vez para lo contrario por lo que ellos escudan para darle estas herramientas? Ellos dicen no, bueno, hay que darle una herramienta al poder ejecutivo para que pueda desenvolver sus proyectos, cuando en realidad todos los que elegimos a estos representantes del pueblo, ya sean diputados o senadores, los elegimos para controlar, no para entregar las facultades que les corresponden a ellos por la propia Constitución Nacional. No, pero, a ver, ese argumento hay que darle herramientas de alguien que dijo a destruir el Estado. Lo que hay que hacer es no darle ninguna herramienta y obstaculizarle las que tenga. ¿Por qué? Porque viene a destruir el Estado. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Es una posición política? No. Nuestra Constitución es una Constitución donde le hacen muchísimos errores al Estado para garantizar derechos de los ciudadanos. Si el Estado es destruido, no hay forma de garantizar esos derechos. Los tratados internacionales que ha firmado la Argentina que son obligatorios para la Argentina imponen a los Estados y a los gobiernos un conjunto de obligaciones para garantizar esos derechos. Si no hay Estado o hay un Estado absolutamente arraquítico, no se pueden garantizar. Entonces, decirle, yo le quiero dar herramientas para su proyecto a alguien que dijo vengo a destruir al Estado, la verdad es que no cierra por ningún lado. Lo que pasa es que muchos o algunos gobernadores que fueron elegidos con el voto popular porque están los que coinciden con esto. O sea, el macrismo coincide con esto. Le encanta que Miley quisiera que hiciera Macri y hay estiranteces en este sentido porque se disputan espacios. Pero está haciendo en definitiva lo que Macri quiso hacer y no se animó a hacer tanto porque hizo, Miley hizo la guerrera, no queremos hacer tanto. Pero además están algunos gobernadores que vivieron de otro lugar, incluso de Inconocentrán mismo, que es consciente en esto. ¿Por qué? Porque negocian. Negocian ahora y creen que con una coyuntura donde ellos reciban algo pueden reelegir, pueden seguir adelante, etcétera, etcétera. Entonces, convalidan la entrega de la Argentina por un beneficio propio y además muy acotado a esta coyuntura. Porque cuando uno vende a la Argentina o consiente en el que se vende a la Argentina, eso es por generaciones y generaciones. Esto es decir, mire, entrego mi casa para que durante un año me den de comer. Bueno, usted durante un año va a comer y después va a privilegiar ese año que le den de comer y para eso va a entregar su casa que no va a estar la vivienda nunca más en toda su vida. Bueno, esto es lo que de alguna manera hicieron los gobernadores o algunos gobernadores que están apoyando esto y entonces le dan algunas obras públicas después de suspenderle 200 obras públicas le dan 30 y festejan. Y le conseguimos 30. Hermano, te suspendieron 200 y te dan 30 y aplaudís. Tenés que estar abajo de la cama. Pero bueno, esto es la realidad política que tenemos. Claro. ¿Y le caben las generalidades de la ley en este caso a los legisladores? ¿Le cabe qué? ¿Le caben las generalidades de la ley? ¿Pueden ser judicializados el día de mañana estos legisladores que están transfiriendo responsabilidades que le pertenecen? No, no. No, no. Esas son decisiones políticas que se debieran pagar y se debieran comprar en política. Es decir, y ese es el tema. Primero, tenemos un poder judicial que ha perseguido al peronismo, ha perseguido al kirchnerismo, etcétera, y ha mirado para el costado a todos los funcionarios de Macri, a Kroki y Macri que han expedido denuncias. Entonces, hoy mismo estamos presenciando un juicio donde el intento de asesinato de Cristina Kirchner está muy acotado, muy limitado, donde nos investigaron un montón de cosas, un montón de líneas, algunas que se acercaban mucho a Patricia Burrich y no podemos pretender que haya un poder judicial que después juzgue determinadas decisiones de diputados y se va a perder. Pero que además son decisiones políticas. O sea, tampoco está ni a ser de acuerdo en que la respuesta fuera judicial. En realidad, la respuesta tiene que ser política. De eso nos tenemos que preocupar o tenemos que tratar de lograr, tenemos que tratar de que no se animen por el costo político a hacer este tipo de cosas. Por ahora se están animando. Claro, claro. ¿Vos ves posible revertir esto el día de mañana? Porque las consecuencias van a ser devastadoras de esta ley. Sí, las consecuencias van a ser devastadoras. Revertirlo políticamente, por supuesto. Va a haber algunas cosas que se van a poder recuperar más en menos rápido y otras que van a tardar y otras no sé. Porque hay que ver dónde se detiene esta política de entrega. Hasta dónde? Porque después cada vez que entreguen va a haber firmados documentos donde van a decir en caso de conflicto va a decidir la justicia a Estados Unidos. Entonces, vos cuando quieras recuperar algo te van a ir a la justicia a Estados Unidos y te van a embargar hasta los aviones si son del Estado porque si lo privatizan tampoco. Entonces, vamos a tener un daño tremendo y difícil de revertir pero claro que es posible. por supuesto. Respecto de esta digamos esta disputa legal que se ha dado en cuanto a los cambios que ha hecho el Senado a la ley bases que en el caso de la ley bases van a ser respetados según dice el dictamen que sacó la comisión pero que en el caso del paquete fiscal me parece que ahí están cometiendo un claro acto violatorio de la ley ¿no? Porque lo que fue retirado lo que fue rechazado como el caso de impuestos a las ganancias y bienes personales no lo podría volver a tratar diputado ¿no? Bueno a ver para que la gente por ahí no se entienda de esto cuando hay un proceso y entonces después van esos artículos al Senado y el Senado le hacen las modificaciones mira acá en lugar de 5 años van a ser 3 en lugar de llegar a a los empresarios que estiven también van a llegar a los empresarios a los empresarios metan o murciedos hacen modificaciones cuando vuelve obviamente diputados tienen la facultad de insistir en su proyecto original y no aceptar las correcciones del Senado bien ahora esto es lo que hace lo de la ahora cuando el Senado directamente no tiene un tema lo saca no lo lo rechaza no tiene tratamiento eso no es una corrección es un tema que el Senado lo expulsó por lo tanto diputados no pueden insistir en su proyecto original porque ya no hay una opinión original y correcciones hay solo una opinión original y el resto no existe porque no lo trató el Senado lo rechazó de plano entonces nunca podría insistir en su proyecto original porque faltaría la opinión de la segunda cámara que nuestro sistema es dictameral entonces esto va de suyo que es así lo que pasa es que también la política es el que tiene el poder de imponer la interpretación entonces el PRO más divantavados y más otros legisladores o bloques periféricos van a interpretar que no sí se puede se puede se puede esa es la disputa que hay pero formalmente y el derecho constitucional lo que se enseña en la facultad no se puede claro bueno entonces va a terminar judicializado sobre todo el tema impuesto a la ganancia esto sí puede terminar judicializado en una corte suprema claro claro una corte que no trata siquiera el DNU todavía ¿no? no bueno no trata nada que convenga y donde está Rosentra que ahora en París que te diga estamos complicados en términos institucionales me parece que ya es tiempo Aníbal de ir pensando en una gran digamos unidad democrática de los argentinos de los distintos partidos políticos para enfrentar esto ¿no? porque esto entra en una deriva autoritaria una vez consagrada la ley bases que va a ser muy grave para la vida de los argentinos autoritaria con represión con entrega del patrimonio y con una persona con todo el perfil de la ley que ya no quiero hablar del perfil psiquiátrico pero con todo ese perfil las cosas que ha dicho entregarle herramientas para que gobierne sin el parlamento es decir alguien que dijo que el que va del dinero es un héroe que él admira a la Thatcher que el papa es el enviado del maligno en la tierra que habla del sexo de los burros o que el estado entra a un colegio de infante del subterófilo con los chicos en la ciudad eso a ese señor a ese señor le están entregando superpoderes y para que gobierne sin el parlamento bueno se avecinan tiempos muy complicados Aníbal Ibarra muchísimas gracias como siempre no gracias a ustedes adiós un abrazo grande ahí estaba Aníbal Ibarra charlando con nosotros en la previa de esta ley base que seguramente va a terminar siendo diputada votada en las próximas horas y que me parece que va a marcar un antes y un después de la sociedad argentina de la democracia que supimos conseguir los argentinos y que lamentablemente va a quedar muy dañada que va a ser que va a ser el loco este una vez que tenga la facultad de delegada preparemos no preparemos no y empecemos a pensar que la calle es el lugar la calle es el lugar para resistir esto aunque vengan degollando aunque nos metan presos y todo lo que ya sabemos ¿no? pero bueno este ya tenemos a Martín Barrio Nuevo el este legislador de la provincia de Corrientes él fue candidato en su momento a vicegobernador justamente por el peronismo para gobernar esa provincia y todos sabemos lo que está ocurriendo allí con el caso Loan y por eso queríamos preguntarle a él para que nos dé su mirada al respecto ¿cómo estás? Martín Barrio Nuevo te saluda Javier Vicente aquí desde Radio Caput ¿cómo andás? ¿qué tal? ¿cómo están? un gusto un gusto saludarlos bien bien preocupado por lo que está pasando en la provincia con la desaparición de Loan y una vez más cómo el poder aparece detrás de de estas situaciones ¿no? ¿qué nos podés contar Martín siendo vos un hombre de la política de la provincia de Corrientes? bueno en primera instancia esto que decía ¿no? una preocupación central de todos es que aparezca Loan con vida me parece que eso es hoy lo fundamental y lo prioritario pero en el mientras tanto bueno hoy tuvimos una reunión en el Senado en la que convocamos al Ministro de Seguridad al Ministro de Justicia al Jefe de Policía porque evidentemente hay muchas cosas que se han hecho mal y que deben corregirse algunas en torno a la propia investigación pero otras ya pensando hacia el futuro que no vuelvan a ocurrir me parece que evidentemente no hubieron controles al inicio de la investigación controles carreteros de ninguna manera pero fundamentalmente me parece que la participación de un funcionario público un comisario que hoy está detenido y que llevó adelante los primeros pasos de la investigación incluso desviándola y demorando muchísimas decisiones y muchísimas medidas que se podían haber tomado por el hecho de haber plantado una zapatilla por el hecho de haber plantado muchas cuestiones que hacen a un funcionario público como te decía recién una persona que tenía antecedentes que tenía denuncias de distinto tipo en otras en otras localidades y que lo que hoy le decíamos al jefe de policía no puede ser que que cuando se analice a quien se va a poner adelante de una comisaría no se merituden estas cosas ¿no? claro porque uno a partir de situaciones como esta se pregunta si no han actuado adrede mal este siempre detrás de estos delitos y es que finalmente es un caso de trata uno entiende que está el poder ¿no? y y cómo confluye allí también el gobernador tuvo una reacción tardía y bastante pobre no sé qué análisis haces al respecto sí no sin duda por eso hoy hoy nos juntamos con miembros del poder ejecutivo y quien conduce ese poder ejecutivo es el gobernador el gobernador apostó lamentablemente a a que bueno que todo este tema se diluya y efectivamente eso no no ocurrió ni va a ocurrir porque bueno hoy la sensibilización que hay respecto a este caso en torno a este caso no solo sino en todo el país y en los medios nacionales es algo que evidentemente es algo que incomoda mucho al gobierno ¿no? porque porque la lo que pasa siempre con el gobierno provincial es que se buscan tapar las cosas y que es demasiado incómodo estar hablando de un comisario un funcionario provincial que está detenido por haber entorpecido en la investigación entonces evidentemente el gobernador apuesta a eso ¿no? ¿y los correntinos cómo miran esta situación? ¿qué dicen al respecto? con mucha preocupación también con con la la esperanza de que de que aparezca con vida por supuesto cada vez que pasa el tiempo eso es más complicado ¿no? pero la esperanza la tenemos pero también con con indignación respecto de cosas que todos vemos ¿no? claro que haya funcionarios que dicen que se hicieron controles cuando todos sabemos que los controles no estuvieron y que hoy veamos un poco en los medios que el ejecutivo echándole la culpa a la justicia y la justicia echándole la culpa al ejecutivo y bueno parece que lo que hay que hacer acá es asumir responsabilidad es corregir hacia adelante pero para corregir lo primero es detectar las cosas que se han hecho mal y yo creo que de todas las cosas que se han hecho mal lo más grave es que esté al frente de una comisaría una persona con semejantes antecedentes porque claramente no es una cuestión generalizada de la policía pero sí evidentemente hay un sistema disciplinario que se aplica muy fuerte hacia los subalternos pero también hay un sistema de protección hacia algunos jefes ¿no? bueno este es el caso Sí desde aquí la verdad que desde la ciudad de Buenos Aires uno lo que advierte es que la situación a medida que vayan pasando los días y que LOA no aparezca se le va a complicar mucho al gobierno provincial ha habido casos similares qué sé yo de María Soledad Morales en Catamarca y en otras provincias que han terminado con el gobierno provincial ¿no? ¿ves una deriva similar para Corrientes? la verdad que que no no manejo esa hipótesis la verdad tengo la expectativa y la esperanza como te decía recién de que LOA aparezca pronto y con vida y en todo caso ojalá sí ya con este resultado positivo sirva para corregir todas las cosas que se han hecho mal desde el lado de la justicia sobre todo de la fiscalía y también desde el lado del poder ejecutivo de estas cosas que te decía recién claro claro también es cierto que hay un gobierno nacional que ha desfinanciado todos los organismos que se dedican a este tipo de delitos ¿no? y uno lo que está viendo en ese sentido es que estamos retrocediendo mucho sí sin duda bueno de eso no hay duda de eso no hay duda de financiamiento de este tipo de de organización del Estado que hace falta ¿no? de todos aquellos que festejan el desmantelamiento y el desguace del Estado bueno se manifiesta de esta forma ¿no? se manifiesta en este caso como se manifestó en su momento en la falta de seguridad en los trenes bueno me parece que aquellos que festejan en abstracto el desguace del Estado cuando vamos a las cuestiones concretas aparecen casos como el de Loan claro y pensar que hoy los legisladores se van a sacar la responsabilidad que le cabe como poder legislativo y se la van a transferir al Ejecutivo ¿no? o sea se va a empeorar la cosa con la ley Bases sin duda fundamentalmente cambiando de tema tengo una perspectiva muy negativa por un lado por la delegación de facultades y siento que de todas las normas la mayoría de ellas malas la que más daño le va a hacer al país tiene que ver con el régimen este régimen de inversiones sin duda estoy convencido que nos hace falta un régimen de incentivos de inversiones pero no este uno que que lleve adelante el desarrollo de las cadenas productivas en el abonamiento aguas arriba con proveedores y también aguas abajo con generación de valor agregado a nuestros recursos naturales bueno nada de eso está previsto en esta norma más que regalar nuestros recursos naturales ni siquiera a cambio de impuestos Martín Barrio Nuevo como siempre muchísimas gracias por favor desde el corriente Martín Barrio Nuevo charlando con nosotros bueno ahí ya lo veo al gran Osvaldo Papaleo invitado de lujo de Horacio del Prado así que le voy cediendo la aposta en un día que va a quedar consagrado como el día de la ignominia ¿no? porque lamentablemente nuestros legisladores han decidido entregarle la suma del poder público a este muchacho que nos gobierna agarremos no es lo primero que diría agarremos no y al mismo tiempo empecemos a juntarnos a organizarnos para resistir esto porque se vienen tiempos muy difíciles para el pueblo argentino igualmente todavía están a tiempo de no votar esta ley base todavía están a tiempo nos vamos la seguimos el martes próximo ¿no es cierto Martín Cho? el martes próximo estamos con más operativo Clamor chau chau estás enferma de frustración y en tu locura no hay acuerdo una hiena al reír pero al almuerzo con los cerdos si las estrellas de cabaret se ríen de tus movimientos no es preciso mentir lo negro que hay en tus pensamientos en el medio de un recuerdo esto ya lo vi esto ya lo escuché ella no quiere ser amiga de un chico de este pueblo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!